Safik Rahim, antiguo internacional con Malasia, fue amenazado con un martillo por dos hombres que hicieron pedazos del parabrisas trasero de su vehículo, la tercera agresión a futbolistas en unos días en ese país del sudeste asiático. Las motivaciones de esos ataques, uno de los cuales causó quemaduras de gravedad al extremo Faisal Halim, rociado con ácido en un centro comercial, aún son desconocidas por la policía. El presidente de la Federación de Fútbol de Malasia, Hamidin Mohamed Amin, hizo un llamado a los jugadores más conocidos del país a tomar precauciones por seguridad, incluyendo la posibilidad de contratar un guardaespaldas. El jugador Safik Rahim no resultó herido en el incidente del martes, que se produjo después de una sesión de entrenamiento de su club, el Johor Darultasim, y tras el que el propio jugador publicó en Instagram el estado en el que quedó el cristal de su coche. No esperaba ser atacado cerca del centro de entrenamiento. Debemos estar atentos, comentó.